En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Super Woden GP2 y tengo que decirte que es un homenaje a los juegos de velocidad que no te puedes perder. Con todo esto, empecemos. Este título es una secuela que mejora y expande la fórmula del original, ofreciendo una experiencia de carreras isométricas que combina la nostalgia de los juegos de los años 90 con mecánicas modernas. Este juego fue lanzado originalmente el 10 de noviembre de 2023, pero ahora se ha estrenado en consolas y como os digo es una carta de amor al mundo de los deportes de motor y los juegos arcade. La premisa del juego es simple, competir en una variedad de eventos de carreras que incluyen rallies, carreras de resistencia, eventos de fin de semana y modos arcade. El objetivo es ascender en la clasificación, desbloquear nuevos vehículos y mejorar tus habilidades como piloto. El juego presenta una jugabilidad bastante simple, en todo momento nosotros vamos a ver los coches desde arriba y simplemente tenemos el botón de acelerar, el botón de frenar y el botón de girar. Esos son todos los controles que vas a necesitar para jugar Super WoW GP2. Lo bueno es que el juego a nivel jugable, aparte de que los circuitos escalan en dificultad progresivamente y cada vez tienen curvas más intrincadas, de 90 grados e incluso casi de 180 grados, lo que me parece una barbaridad. Lo bueno es que en cada curva vas a escuchar una narradora que te dice cómo va a ser la próxima curva, lo que te permite anticiparte, porque como os digo, arriba a la derecha vas a ver el tramo del circuito, pero al final tendrás que enfrentarte a la curva en directo. Lo bueno es que cuando entres en dicha curva lo que tienes que hacer es desacelerar y girar suavemente el stick para que el coche derrape y luego acelerar al final de la curva, lo que te va a permitir entrar en las curvas con más facilidad y manejar mejor el coche. Todo esto cabe decir que se hace en tres tipos de escenarios distintos que pasan por circuitos cerrados, etapas de rally y luego ya hacia el final del juego etapas más complejas, que básicamente son circuitos cerrados muy complicados. Decir que en los escenarios te puedes encontrar objetos, sobre todo en las etapas de rally, como troncos o saltos que pueden afectar a la dinámica del juego. Por tanto, es muy importante estar atento a las instrucciones, porque a lo mejor hay un tractor aparcado, te lo comes y eso te va a costar la carrera. Evidentemente, el segundo punto importante por el cual destaca Super Woden GP2 es por la gran cantidad de coches que tiene. La forma de presentártelos es bastante simple. Al inicio del juego verás un mapa donde, aparte de poder acceder al garaje, al taller, a las opciones del juego y las estadísticas, así como los tres modos de juego, que son el modo Championship, el modo Arcade y el modo Time Trial, tienes esparcidos por el mapa diversas marcas españolas, finlandesas, alemanas, japonesas, donde podrás ver todo el catálogo de coches que puedes adquirir. Si el coche, al lado del nombre, tiene una R, significa que ese coche está hecho para estar en rally. Y, como os digo, estos coches se compran con créditos que se obtienen jugando a los modos del juego, especialmente en el modo Campeonato. ¿Qué podemos hacer en el modo Campeonato? Os lo voy a resumir muy fácilmente. Hay tres modos dentro de este modo, que son las carreras de rallies, que constan de dos, tres etapas, donde tenemos que hacer el mejor tiempo y, al sumar todos los tiempos, se determina qué posición hemos conseguido. Luego, los circuitos cerrados de 24 horas, que son carreras intensivas, donde un golpe fuerte te puede dejar fuera de la carrera, por tanto, no se prima tanto el correr, sino el correr y resistir y que el coche no se rompa, porque el coche se puede romper. Decir que, a través de la accesibilidad del juego, se puede desactivar dicha función. Luego, están las carreras tematizadas. Estas carreras, que en el juego se llaman fines de semana, pues van de todo, desde carreras con coches clásicos a con coches con una determinada cantidad de caballos y mil y un factores más, que dan sitio a casi 40 o 50 carreras que engloban las carreras de fin de semana. Entonces, para poder acceder a las siguientes carreras, los siguientes campeonatos, tanto de rally como de circuitos cerrados de resistencia, debemos conseguir estrellas. Estas estrellas se consiguen quedando primero en todos los campeonatos. Automáticamente, también nos van a dar una cantidad de créditos que es totalmente imprescindible para ampliar nuestro garaje y así poder conseguir los coches específicos para carreras que tienen ciertos requisitos, como por ejemplo, que un coche no supere los 70 caballos o que sea de un año determinado. A nivel de duración, estamos hablando de un título que te puede durar fácilmente 15 horas, pero si le sumamos el time trial, es decir, la competición online y el multijugador, el juego se puede ampliar muchísimo más, porque al final en todo momento vas a estar viendo los récords del circuito y se te va a dar una clasificación mundial. Ya sabéis eso de estar el 30 del mundo y pensar que por dos centésimas podrías estar el primero del mundo y eso hace que te piques y que sigas jugando. A nivel sonoro, el juego rinde muy bien, los efectos de motor, los efectos de derrape, de arena, ambientales... Luego también decir que el juego viene traducido a gran cantidad de idiomas. Y por último, a nivel gráfico os diría que es un título simple pero tremendamente efectivo. Al final estamos en un juego con perspectiva isométrica donde los carros es lo que está mejor diseñado y los circuitos tienen texturas pre-renderizadas y como os digo hay muchas variaciones de los mismos, pero hay bastantes circuitos. No os penséis que hay 4 o 5 circuitos. Hay 20 o 30 o incluso más circuitos y sobre todo teniendo en cuenta que las etapas de rally pues más que un circuito cerrado es una carrera única a una vuelta donde lo que importa es hacer los mejores tiempos. Después de todo eso quiero hablar de la dificultad. La dificultad que tiene Super Woden GP2 está perfectamente ajustada. Si os vais primero al modo arcade el juego os va a costar bastante. Por tanto recomiendo que juguéis este modo una vez ya hayáis jugado al modo championship. ¿Por qué? Porque ahí los tiempos no son tan ajustados y como os digo la dificultad te escala progresivamente. Los coches contrarios no corren tanto y las trazadas no son tan complicadas. De la misma manera los circuitos de rally no tienen curvas muy pronunciadas y si las tienen tienes más tiempo para completar el circuito. Lo que hace que el modo championship sea perfecto para aprender a jugar y luego como te digo te puedes ir al time trial y competir mundialmente o por contra irte al modo arcade y jugar en los dos modos que tiene. El modo normal y el modo difícil donde jugarás una carrera tras otra de un único tramo es decir el modo rally y al final podrás saber si has ganado sumando todos los tiempos de todas las carreras. Por tanto fallar en una sola carrera puede suponer la derrota absoluta. Con todo Super Woden GP2 para mí es un juego muy simple pero muy efectivo en su desarrollo. Estamos hablando como os digo de un título que fácilmente puede durar 15 horas y que si eres fanático del motor no te puedes perder. Como os digo os vais a encontrar con gran cantidad de marcas y evidentemente muchos coches que se parecen a los coches originales que me imagino que por tema de licencias no los han podido conseguir. Pero los coches que te vas a encontrar tienen mucho detalle y aparte de que los puedes mejorar en ciertos aspectos como el chasis, los amortiguadores, los neumáticos o el motor también puedes lavarlos y cambiarles el color. Por tanto lo guay es que te puedes personalizar el coche a tu gusto y luego competir mundialmente. En definitiva Super Woden GP2 es un arcade muy ligero pero tremendamente efectivo. Que evidentemente si te gustan los videojuegos de carreras no te puedes perder. Así que ya sabes, lava bien tu coche y prepáralo. Que este finde empiezan las carreras.